Bienvenidos. Este video tutorial tiene como objetivo enseñar los pasos para abrir una solicitud de recursos. Previo a esto, es importante aclarar que hay dos tipos de solicitudes destinadas a la academia. Las solicitudes de iniciación, con recursos fijos en horas de cómputo, almacenamiento y núcleos de cómputo o CORS. A diferencia de una solicitud de investigación en una cuenta de iniciación, no se evalúa la experiencia en HPC y no se pide un estudio de escalamiento de software. La alternativa es una cuenta de investigación, con recursos abiertos y a la medida en cuanto a número de horas de cómputo, almacenamiento y número de núcleos de cómputo. Es así, la solicitud de estos recursos deberá estar debidamente justificada, por lo que se evaluará el comportamiento de su aplicación en nuestra infraestructura, para lo cual se pedirá un escalamiento. Es importante destacar que todas las solicitudes son evaluadas por un comité formado por académicos de distintas instituciones. La evaluación se realiza en base a los siguientes cuatro criterios, cuáles tienen la misma ponderación. Calidad de la propuesta, currículum del investigador principal, experiencia en HPC, la que suelo aplican cuentas de investigación, aportes académicos y económicos. Si considera que los recursos de iniciación son los correctos para sus necesidades, le invitamos a seguir viendo este video. En caso contrario, debería ver el video destinado a cuentas de investigación. Es importante resaltar que toda la información que solicitamos es para hacer la evaluación, crear las cuentas en el sistema y generar información estadística que nos pide ANI. Como pueden ver, esta información y la descripción del proceso de solicitudes se encuentra disponible en nuestra página web, en la sección Servicios para la Academia, por si desean revisitarlos posteriormente. En este tutorial, les explicaremos cómo realizar una solicitud de recursos para una cuenta tipo Iniciación. Antes de comenzar, hay una documentación mínima y necesaria para los pasos que vienen y que son de suma importancia. El currículum del investigador principal que hace la solicitud o del académico que apadrina la investigación. Para el caso de tesistas, la solicitura debe de realizar el académico que dirige la tesis. Opcionalmente, el documento donde explica el proyecto que se haya presentado a la entidad que apoya su investigación, por ejemplo, ANI o alguna universidad. Con estos documentos, ya podemos comenzar. Esta es la página de bienvenida de nuestro sitio de solicitudes de recursos. Como pueden ver, se explica el proceso de evaluación de antecedentes y se pueden leer las políticas vigentes de acceso y uso, las que al momento en este video van en su versión 7.3. Tras leer las políticas de acceso y uso, es necesario marcar la casilla junto a la frase He leído y estoy de acuerdo con las políticas de uso. Y después seleccionar el botón Continuar, para así pasar a la siguiente sección. Estamos en la segunda página, llamada Datos Generales. En esta, se debe elegir el tipo de solicitud. En este caso, elegiremos Iniciación entre las opciones de tipo. Luego, el investigador responsable o el académico que apoye la tesis o investigación de la o las personas que pedirán cuentas en esta solicitud, debe llenar con sus datos el formulario disponible. Se debe ir llenando los datos del investigador responsable partiendo por El nombre o descripción del proyecto El root o pasaporte en caso de ser extranjero El correo personal Los nombres El número telefónico en formato internacional El perfil El perfil Donde debe elegir entre académico Investigador postdoctoral O investigador senior Según corresponda La institución En la que se encuentra afiliado o afiliada Si no encuentra el nombre de su institución Puede elegir otra E ingresarla manualmente En el caso específico de la Universidad de Chile Se nos pide adicionalmente elegir la facultad Esto Para fines estadísticos que nos pide Ánimo Luego El grupo de investigación Al que pertenece Y la de investigación Aquí nuevamente Puede elegir otra Si considera que la suya no se encuentra disponible Luego Se pregunta Si está relacionado Con el centro de modelamiento matemático De la Universidad de Chile Esta información Es nuevamente Con fines estadísticos Que nos solicita Ánimo La casilla que queda disponible Se debe seleccionar Si ha abierto en el pasado Una solicitud De cualquier tipo En el LHPC Si fuera el caso Deberá seleccionarla Le aparecerá Una hoja adicional En el formulario Llamada Histórico Pidiendo rendir compromisos anteriores Como en este caso no aplica Lo dejaremos en blanco Luego elegimos el botón Continuar Estamos en la sección Destinada a justificar el uso Que se dará Del supercomputador La primera sección Resumen del proyecto Debe ser llenada Con la descripción De su proyecto Esto se debe completar Con al menos 500 caracteres En el documento En el documento del proyecto Se puede ajustar Un documento auxiliar Que nos permita Entender mejor Su proyecto Esto es opcional En proyectos de investigación Se pueden incluir Los proyectos Si los hay Que soporten Su investigación Se agregan Con el icono De suma Esta información Es relativa a todo el grupo No solo al investigador principal Es muy importante Que la información Sea completa Por ejemplo Si un investigador Pertenece a un basal O a un fondef Y tiene un fondecil regular Debería poner los tres Así para cada uno De los integrantes De esta solicitud Hacemos notar Que esta información Se usa para evaluar La calidad de la propuesta Uno de los tres criterios Que determinan Si se aprueba La solicitud de iniciación Si no cuenta con un proyecto Puede eliminar El campo que viene por defecto Con el icono de papelera Que está disponible Luego Debe elegir la opción Continuar Este paso es rápido Se debe subir El currículum Actualizado Del investigador responsable Debe ser La misma persona Que comenzó El formulario Y cuyos datos Corresponden A la primera sección Es importante Que el CV Se encuentre actualizado A la fecha De la solicitud Y se incluyan Todas sus publicaciones Científicas De los últimos tres años Ya que es el segundo criterio Con el que se evalúa La solicitud Listo Ahora podemos seguir En este paso Se deben ingresar Al menos una cuenta De usuario Para ser creada En el caso Que esta solicitud Sea aprobada En este paso Se recomienda ingresar Todas las cuentas Que vaya a usar Su grupo de trabajo Cosa de no tener que abrir Varios formularios Para continuar Para agregar cuentas Se debe elegir El icono de más Junto a la palabra Usuario Para cada cuenta Los datos Que se deben incluir Son Ruto Pasaporte Si no tiene Documentación chilena Correo electrónico Nombre Nombre Género Para fines estadísticos Y saber la forma correcta De dirigirse En caso de ser contactado Teléfono En formato internacional La institución Donde debe elegir Entre las disponibles O seleccionar otra Si considera que no está presente Donde debe digitarla Es importante Que no se ingresen Siglas Sino el nombre completo De la institución Luego el perfil Donde debe elegir Entre académico Docente Doctorando Estudiante Ingeniero Investigador O tesista Luego El usuario Leftraro Que es el nombre Con el que se conectará Al supercomputador Si no tiene O no lo conoce Lo definiremos nosotros Si ha tenido un usuario En el pasado Lo debe especificar Para poder tener acceso A sus archivos existentes En nuestro clúster Puede agregar Todas las cuentas Que necesite Recomendamos hacer Sus solicitudes grupales Y aunar A los investigadores Académicos Y alumnos Relacionados Con una investigación En una sola solicitud En una cuenta de iniciación Los valores de course Almacenamiento Y horas de cómputo No se pueden modificar Y son los que Pese al sistema Para un periodo De 12 meses Si requiere mayores recursos Deberá abrir Una solicitud De investigación Es importante Tener presente Que al consumir El límite de horas De cómputo De la solicitud Todas sus tareas Pasarán a tener Prioridad mínima Durante un periodo De holgura Y finalmente Quedará impedido De lanzar Conforme lo establecido En las políticas De acceso y uso A las que ha acordado Seguir Al principio Del formulario Durante la vigencia De la solicitud Y en base De 100% De su reserva Por último Se debe seleccionar La casilla Aceptando los límites De horas Que se ofrecen Y las consecuencias De alcanzar el límite Luego seleccione Continuar En esta parte Del formulario Se deben registrar Los aportes Que compromete A cambio De las horas De cómputo En un periodo De 12 meses Solo se piden Cantidades Sin mayor detalle Por ejemplo Se abre una cuenta Para un tesista Que se espera Finalice su tesis En el transcurso Del próximo año Debería comprometer Al menos Dicha tesis La cual deberá llegar Un agradecimiento Explícito Al NDHPC Las opciones Disponibles son Publicaciones Tesis de pregrado Tesis de magíster Tesis de doctorado Y o patentes Importante Cada uno De estos documentos Deberá llevar Agradecimiento Explícito Al laboratorio En el correo Que les llegará Si se aprueba A su solicitud Se incluye El texto tipo Que debería usar En inglés Y en español Estos documentos Serán reportados A ANIT Posteriormente Y no es posible Otorgar una cuenta Para fines académicos Sin al menos Un compromiso Si cuenta Si cuenta Con la posibilidad Puede comprometer Un aporte económico En caso contrario Se debe explicar Su situación La que será considerada En la evaluación De su solicitud Es importante Comentar Que en el HPC Es un proyecto Sin ánimos de lucro Y todos los aportes Son usados Para mejorar Los servicios Que ofrecemos Cada día Es más relevante La colaboración De nuestros usuarios Para poder seguir Ofreciendo a nuestro servicio Por lo que les alentamos A que nos consiguieran Dentro de su presupuesto De sus proyectos actuales Y en sus futuras postulaciones Este es el tercer Y último De los criterios Que se evalúan En una cuenta de iniciación Es importante Ser consecuente Con los compromisos Que se realizan Pues deben ser rendidos En la siguiente solicitud Y en el radio Entre lo comprometido Y lo cumplido Será parte De su siguiente evaluación Luego Seleccione continuar Hemos finalizado Una solicitud de iniciación En este paso Puede revisar Todos los datos Ingresados Las cuentas Y los compromisos Si hay algo Que modificar Debe seleccionar Volver al inicio Una vez enviado Será revisado Si se observa Alguna información Que pudiera no ser correcta O estar incompleta Lo solicito Será reenviado Para su modificación Y un nuevo envío En caso contrario Pasará a evaluación Donde puede ser aprobada O rechazada En base a su mérito En el caso De haber seleccionado La opción Usar antiguo En la segunda hoja Del formulario Antes de la última hoja Apareceré Un nuevo formulario Llamado Histórico Donde deberá rendir Los compromisos De solicitud anterior En esta hoja Se deben usar Documentos Excel Que se encuentran disponibles Para rendir Las publicaciones Tesis y patentes Con agradecimiento Explícito Al NLHPC Que se haya producido Desde su anterior solicitud Es importante Que se llenen Todos los datos De los documentos Que proveemos Pues es la información Que nos pide ANIC Para rendirlo Adicionalmente Si nos hizo Un aporte económico Anterior a esta solicitud Es momento De indicarlo Todos los datos Ingresados Serán validados Con esto Concluimos El tutorial De llenado De un formulario De solicitud Para cuenta de iniciación Gracias por su tiempo Gracias por ver el video